¿Qué nos van a hacer ahora? Bueno, ahora vamos a hacerles un tema musical al Camagüey De Sindogaray Muy bien Luchando siempre Hacerte libre De hijos ingrados De un frío sol Que no han pasado Por el candente De allí a de oriente Limpio crisol De allí a de oriente Limpio crisol No más fatigas De luto eterno No más siniestro En nuestra creencia ¿Dónde ha nacido? ¿Dónde ha nacido? ¿Dónde ha nacido? Allá en su monte Un agramonte En Camagüey Que todo es sangre Del simbó ¿Dónde ha nacido? ¿Dónde ha nacido? Del simbó Del simbó Madre mía